Tiene el uso de la palabra el senador César Arnulfo Cravioto Romero, también del Grupo Parlamentario de Morena. Por favor. Muchas gracias, presidenta. Bien, justo la semana pasada subí la propuesta de iniciativa de ley para que se hiciera esta interpretación auténtica. Ahora, el acuerdo que se dio entre todos los grupos parlamentarios es que se iba a hacer este acuerdo de la Jucopo con la firma de todos los coordinadores parlamentarios. Yo espero que con lo que votemos ahorita en el Pleno de este acuerdo de todos los grupos parlamentarios, el INE rectifique y interprete este planteamiento según los artículos 11 y 12 que aprobamos en este Pleno prácticamente por unanimidad y que también se votó en los mismos términos en la Cámara de Diputados. Tiene que ver no sólo con que se interprete de manera correcta esta ley, sino que se le garanticen los derechos de participación a todos los habitantes de este país. Porque si sólo queda el levantamiento de firmas a través de una aplicación telefónica, prácticamente están dejando fuera de participar en esta parte del proceso de la consulta al 80% de los habitantes de este país. Y eso no es democrático y eso no es lo que expresamos en la ley de revocación de mandato. Muchas gracias. Gracias, senador Carabiotto. Tiene la palabra el senador Ricardo Monreal. Senador, por favor. Señora presidenta, ciudadanos legisladores, quizá por lo tarde de la sesión, por lo prolongado de la sesión, no se advierta o se advierta menos de lo que representa este punto de acuerdo. Ya lo ha señalado la presidenta de la Comisión de Gobernación, Mónica Fernández, y el senador Carabiotto. El Senado de la República, junto con la Cámara de Diputados, constituyen el poder constructor y reformador de leyes. Y por eso se intentó, en un primer momento, realizar una interpretación auténtica al artículo 11 y 12 de la ley de revocación de mandato. Era lo lógico y lo natural, porque el efecto es mucho más contundente, dado que la característica de la ley es la obligatoriedad y la generalidad, así como la abstracción, que son las características de la norma jurídica. Sin embargo, los grupos parlamentarios decidieron que intentáramos mejor un acuerdo de la Junta de Coordinación Política y que de esa manera no generáramos un debate que pudiera poner en riesgo la votación. Me pareció bien y reconozco la voluntad de los grupos parlamentarios de suscribir por unanimidad en la Junta de Coordinación Política este acuerdo. ¿Qué propósito tiene el decirle al INE que no puede sobrepasar los límites del legislador? Lo que intenta este acuerdo que será votado en el Pleno es llamar la atención del INE para que no intente sustituir al poder legislativo, sino que debe aplicar estrictamente la norma que creamos al caso concreto. Y por eso actuamos de buena fe al aceptar esta decisión de un punto de acuerdo y no haber votado por mayoría que la tenemos la interpretación auténtica del poder legislativo. Recuerden ustedes que los órganos jurisdiccionales, la Corte, interpreta la Constitución. Es una interpretación jurisdiccional, así como el Tribunal Electoral y otros tribunales interpretan la norma que nosotros creamos. Pero a efecto de evitar una polarización y un debate que se iba a dar seguramente, aceptamos en el grupo parlamentario de Morena el que se suscribiera este acuerdo. De la lectura de los artículos señalados, el 11 y el 12, se desprende que el Congreso de la Unión, que el legislador auténtico no establecía preponderancia alguna entre los formatos impresos y los medios electrónicos y los medios electrónicos para la recopilación de firmas. Pero tampoco se establece un régimen de excepción. Este es el debate. Es decir, no limitar en áreas geográficas alejadas la recopilación de firmas para la solicitud de la revocación de mandato. Donde los medios electrónicos, en donde los medios digitales son lejanos y de difícil acceso a la población. Me parece a mí correcto este punto de acuerdo porque el legislador no puede admitir. Yo soy muy celoso del papel del legislador. Y aunque ha habido excepciones y ha habido autoridades que nos han sustituido, no debemos permitirlo. Y por eso esta salida del acuerdo suscrito por unanimidad en la Junta de Conexión Política es lo más correcto. Por eso felicito a los grupos parlamentarios que hayan optado por esta decisión. Incluso la apertura de la presidenta de la Comisión, de la Comisión misma de Gobernación, que ayer se había reunido y que estaba a punto de aprobar este dictamen para enviarse a la colegisladora como Cámara Revisora. Espero que con este punto de acuerdo el INE pueda aceptar que no puede extralimitarse en sus funciones. Es facultad del legislativo que no puede ser suplantada por ningún otro poder. Vaya que estamos conscientes de que el acuerdo no tiene la fuerza jurídica de la ley. No lo hacemos por ingenuidad. Lo hacemos por un propósito político de armonía. Pero también podemos hacer lo otro. Esperamos que no haya necesidad. A todos los coordinadores de los grupos parlamentarios y los integrantes de las comisiones, muchas gracias por buscar esta salida que permita armonía en el Senado de la República. Presidenta, muchas gracias. Gracias, senador. Me ha pedido el uso de la palabra el senador Damián Cepeda. Con su permiso, presidenta, y el permiso de la Asamblea. Yo hoy quiero hacer uso de la palabra para hacer una reflexión. Primero que nada, celebrar el acuerdo que se da entre las distintas fuerzas políticas. Tengo algunas semanas haciendo una reflexión. ¿Cómo se le puede ayudar más al país? Sin duda alguna, el pleito, la confrontación, siempre está ahí, a la mano, muy cerquita. Y en el momento en el que se requiera, pues uno puede levantar la voz, gritar, interrumpir, en fin. Pero la conclusión a la que he llegado es que este país requiere más acuerdo que diferencias. Requiere más consensos que disensos. Y tenemos que esforzarnos por lograrlo. Ahora, yo soy de los que cree, digo, es más, no soy de los que cree. La Constitución dice que teníamos la facultad para interpretar. Y les soy sincero, cuando lo pusieron en la mesa no lo traía en el radar. Y me gustó, de alguna manera, detectar o recordar que este Poder Legislativo tiene esa facultad de interpretación. Sin embargo, hay que estar conscientes que generó también temores. Lo digo abiertamente. Generó inquietudes. Lo dije yo ayer en la comisión, lo digo hoy. ¿Por qué? Pues precisamente porque en muchas ocasiones hemos tenido desencuentros. desencuentros en donde sentimos algunos que no hemos sido escuchados y creo que viceversa, seguramente. Ofensas van, ofensas vienen, no hay acuerdos, en fin. Y eso creo que generó un ambiente de temor de que se iba a abusar de esa facultad y que mañana se iba a querer interpretar con ligereza cualquier artículo en un momento en el que un órgano del poder público no estuviera interpretándolo como quisiera la mayoría. Yo decía ayer y lo digo hoy, creo que es un riesgo con el que tenemos que vivir, primero porque existe la facultad, pero segundo, tampoco nos preocupemos de más porque tiene límites constitucionales. Entonces, dice la Constitución que para interpretar se requiere el mismo proceso que para aprobar una ley. Entonces, si mañana quieren interpretar la Constitución, pues requerirán de dos terceras partes para poderlo hacer, entonces no lo pueden hacer. Y si requieren interpretar una ley, pues yo le diría a quienes estamos en la oposición, pues así como la pueden interpretar, al día de hoy la pueden cambiar, porque tienen mayoría en ambas cámaras. Entonces, realmente el riesgo creo que está delimitado. Sin embargo, me parece una extraordinaria noticia el que haya, la política haya triunfado y que evitando esos riesgos se haya encontrado la manera de sí pronunciarnos. En lo personal, yo creo que hay que mantener la palabra. O sea, uno para construir relaciones duraderas en política tiene que ser un hombre o mujer de palabra. Y no hay duda aquí que este legislativo, cuando debatió la revocación de mandato, tomó una decisión. Y la decisión fue que podía haber dos maneras de recolectar firmas, el formato físico y el formato electrónico. No es un tema que se nos pasó de noche, que nos sorprendieran. No, se sabía que el INE pretendió otra cosa porque ya habían publicado o se habían filtrado unos prelineamientos. Y aún así en la mesa de negociación abiertamente se puso en la mesa a debate el tema. Y se dijo, debemos de ser pro-democracia, tenemos que ir y facilitarle a los mexicanos que puedan acceder a la revocación de mandatos si así lo deciden. Y la verdad es que conscientemente todos los legisladores votamos a favor de ello. Entonces, hoy lo honorable es reconocerlo y decirlo, porque evidentemente el INE tomó una decisión que atenta contra la ley. Yo soy un defensor fuerte del organismo como órgano autónomo, pero eso no lo exime de que se puede equivocar. Y en esta ocasión su lineamiento va en contra de la voluntad del legislativo. Esa es la verdad y no perdemos absolutamente nada en reconocerlo. Al contrario, creo que tiene más valor. Porque en efecto, así como algunos protegemos de ataques los órganos autónomos y otros creen que a veces exceden, yo sí creo que hay que respetarle a cada quien sus facultades. Y el único facultado en este país para legislar se llama el Congreso de la Unión a nivel federal. Yo respeto que cada órgano defienda sus facultades, pero siendo integrante del Poder Legislativo, estoy aquí para defender las facultades del Poder Legislativo. Y en este caso no hay duda, los mexicanos deben de poder pedir revocación de mandato fácil, si así lo deciden. Yo sé que va a ser más trabajo para el INE, tendrán que hacer ese trabajo. Yo sé, y hay que decirle a los ciudadanos, que quizá algunas firmas tengan dudas y sean rechazadas. Es parte del riesgo. Pero no podemos ponerle una traba al ciudadano que quiere pedir revocación de mandato y decirle, solo lo vas a poder hacer si tienes un celular con estas condiciones, o esta computadora, o este acceso a internet, por favor. Esa no es la realidad de nuestro México, desgraciadamente al día de hoy. Y en todo caso, es derecho y libertad de cada ciudadano. Hacerlo como mejor le venga en gana. Por todo eso, mi respaldo y mi reconocimiento a este acuerdo político. Gracias. Muchas gracias. Gracias.